Hola queridas amigas y amigos que sigan estos vídeos en mi canal, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por los comentarios y bueno en esta ocasión vamos a iniciar en fundamentos del diseño o principios del diseño vamos a iniciar a ver teoría del color como no sé si lo había dicho ya antes, pero básicamente esta serie de tutoriales no pretenden ser un libro, un compendio completo de lo que es cada uno de los temas, sino más bien te estoy dando pistas para que tú seas autodidacta y sigas investigando acerca de los diferentes temas yo solamente doy aquí algunas bases, algunos principios fundamentales y espero que sea tu tarea complementar eso con la información que tienes disponible en libros, en internet, en fuentes, con algunos diseñadores, bueno las opciones son múltiples y bueno iniciando con teoría del color, ¿qué es el color? esta es una definición muy básica que encontré desde las primeras búsquedas que aparecen en internet pero me pareció bastante, bastante acertada y muy sencilla, ¿qué es el color? y dice bueno, es la impresión o impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos entonces básicamente para que haya color, para que podamos percibir el color debe de haber luz la luz es fundamental, lo mismo para la fotografía, para el video, si tienes buena luz, si tienes buena iluminación pues los resultados van a ser mucho mejores en este caso, la luz tiene todo que ver con el color, si, porque básicamente los rayos de luz reflejados en una superficie te van a dar el color, si, o de acuerdo a la pigmentación que tenga el objeto vas a poder percibir tal o cual color, si, es muy sencillo el concepto pero creo que es muy, muy acertado y bueno, cuando estás hablando de color y teoría del color, debes de hablar del significado de los colores aquí yo escogí los más básicos y obviamente de acuerdo a la cultura, de acuerdo a diferentes cosas pueden significar o cambiar el significado recuerda que el ser humano es un, este, en general un individuo estamos hechos para encontrar el significado a todas las cosas, ¿no? a un garabato, a un color, a una ilustración, a un diseño y bueno, no es el caso del color, este, no es la excepción entonces vamos a iniciar, ¿no? yo escogí los más sencillos pero es tarea tuya buscar el rosa, buscar el negro, el blanco aunque quizá ahorita hablemos un poquito de ellos bueno, el rojo, el rojo significa o te da la sensación de intensidad fuego, sangre, energía, peligro, amor, pasión y fuerza si cabe destacar que todos los colores tienen significados positivos y negativos que puedes utilizar si en este caso, bueno, incluyo casi los, nada más los positivos salvo por ejemplo aquí el peligro, pues tiene connotaciones negativas y a veces positivas también pero es interesante como puedes con un color utilizar este, aspectos positivos y también cosas negativas o producir sensaciones negativas de acuerdo al entorno, a la cultura a los signos e imágenes que estés utilizando asociadas a ese color y bueno, tenemos el azul el azul significa, nos da la sensación también de cielo de profundidad, océano, estabilidad, confianza, tranquilidad y es un color asociado con lo masculino el violeta significa realeza, poder, ambición, riqueza, dignidad y misterio después tenemos el verde que significa crecimiento, naturaleza, fertilidad, frescura, sanidad y seguridad algunos también lo relacionan con el dinero, con el bienestar económico después tenemos el amarillo que significa brillo solar, alegría, intelectualidad, energía y atención aunque también puede tener aspectos negativos como enfermedad si se asocia con ciertos elementos con ciertas imágenes y por último tenemos el naranja o naranjado que significa calidez es un color estimulante significa también, o se asocia al entusiasmo al éxito, a la creatividad y al apetito el blanco y el negro son muy sencillos el blanco está relacionado por ejemplo con la oscuridad, el mal también el peligro, incluso la incertidumbre pero a su vez tiene aspectos positivos como la elegancia es el que más se me viene a la mente elegancia, también cierta fuerza empleado en algún tipo de diseño puede significar eso también tenemos el blanco el blanco significa pureza, luz, brillo, etc. y bueno, hasta aquí un poco de eso será tu tarea investigar el significado de los colores porque también de ello depende que tanto éxito tengas en los diseños que hagas es fundamental hacer eso vamos a seguir explorando este tema en próximos videos vamos al siguiente asunto que nos compete iniciamos un poco con los sistemas de color hay varios sistemas de color el día de hoy vamos a exponer tres básicamente y los primeros dos son estos dos tenemos el CMYK el sistema de color CMYK que también se llama síntesis de color sustractivo y esto se refiere básicamente al sistema de color que utilizamos en las impresoras en modelos de impresión en general imprentas, impresoras láser de inyección de tinta etc, etc y básicamente está compuesto por el cian que es este como azulito claro el magenta que es este como rosa y tenemos el amarillo si mezclamos estos tres colores bueno, si mezclamos aquí estos dos como puedes observar nos da un azul de este lado un verde y de este lado un rojo que nos causa este sistema pero ahorita vamos a ir allá la mezcla de estos tres y por eso se llama sistema de color sustractivo también nos da negro en el caso de las impresoras se utiliza un cartucho negro aparte para que dé más intensidad el color negro básicamente y para el ahorro de tintas pero básicamente si mezclamos esos tres colores así como están puros nos debería dar un pigmento negro si, el siguiente sistema de color es el RGB es red, green y blue en este caso es rojo verde y azul y la mezcla de estos tres como puedes observar nos dan un tono o nos dan las tonalidades por ejemplo rojo y verde nos dan amarillo si rojo y azul nos dan el magenta y verde y azul nos dan el cian si que serían básicamente estos o sea estos sistemas de color además se complementan y también esto se le llama sistema de color o síntesis aditiva o sistema de color aditivo si porque la mezcla de estos tres colores los tres ases de luz el RGB red, green y blue nos deben dar un as de luz blanco si este sistema de color se va a utilizar principalmente cuando se trate de monitores de proyectores del cine de este todo tipo de de artefacto que emita luz básicamente o sea cuando vamos a imprimir algo nuestros impresos o nuestros diseños deben de estar guardados con el sistema de color CMYK pero cuando los vamos a utilizar para internet básicamente si para cualquier medio que tenga que ver con una pantalla vamos a guardarlos con el sistema de color RGB eso no quiere decir que si guardas en RGB no se vayan a imprimir a veces hay variación de color incluso en los dos y por eso cuando vayas a imprimir necesitas hacer pruebas de color previas si vas a ir a una imprenta a ir con el impresor si y seleccionar los mejores colores de acuerdo a un librito este que es el código PANTONE un librillo que ellos tienen y con ese librito te puedes guiar para obtener tus mejores colores y aún así hacer pruebas de color y checar que todo esté en orden y bueno ya para finalizar el video vamos a cerrar este ojito acá en mis capas porque lo hice por capas en esta ocasión y tenemos este otro sistema de color que es el lo voy a escribir por aquí por un ladito que no lo escribí le llaman algunos R-Y-B si que significa red yellow y blue si y básicamente ese sistema de color es el que se utiliza y se utilizó durante mucho tiempo en el arte si para hacer mezclas de colores en la actualidad bueno las impresoras y dispositivos en general para imprimir utilizan el CMYK el que vimos anteriormente porque se descubrió que este no era tan tan preciso como el otro sin embargo se sigue utilizando porque su valor es bastante y ahorita voy a explicar en qué consiste bueno en la primaria en la secundaria nos enseñaron que estos eran los colores primarios el amarillo el azul y el rojo y a partir de la mezcla de estos dos salen los colores secundarios que es el verde de este lado del naranja y este lado un violeta o morado una de las aspectos más importantes en los que radicamos este sistema de color es que podemos hacer mezclas de colores para lograr los colores terciarios por ejemplo aquí tenemos un verde amarillento o amarillo verdoso este y así podemos sacar colores terciarios pero además podemos lograr colores complementarios si es decir si si yo combino el amarillo con el violeta voy a obtener una mezcla o un diseño bastante agradable a la vista el próximo video vamos a hablar un poco más de esto como hacer armonías por complementarios triadas etcétera por el momento solo quería que conocieras este tercer sistema de color y que además este pudieras checar que podemos dividir si el sistema de color así a la mitad y podemos lograr algo que se llama dividir entre colores cálidos que son estos más bien los colores cálidos y colores fríos si eso nos ayudará a provocar ciertas sensaciones en nuestro espectador a la hora de realizar nuestros proyectos si si utilizo colores cálidos a lo mejor es para una tarjeta relacionada con con el amor este para un señalamiento que involucre peligro etcétera mientras si utilizo esto pues sería aspectos más fríos aspectos más este más frescos también por ejemplo si quieres en alguna caja de goma de mascar o de chicles expresar que son muy frescos o que traen esa sensación de frescura utilizaría yo particularmente estos o algo picante utilizaría de este lado los colores cálidos si entonces bueno ese es algo del valor que tiene el sistema de color que es bastante y el próximo video vamos a explorar un poco las armonías de colores para combinar tus diseños bueno hasta aquí fue todo espero que te sirva y nos vemos en el próximo video gracias